Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven No contábamos con esa expulsión tan rápida la verdad Si nos mató lo que veníamos a hacer aquí al Estadio de la Liga Veníamos a proponer, sabiendo perfectamente que la salida de Paté Todo el mundo pensaba que iba a ser diferente Pero bueno, sabíamos perfectamente que teníamos todavía la idea de él Y otra con Palomeque, verdad Pero bueno, ahí No salió lo que queríamos Pero bueno, voy a seguir trabajando para el siguiente partido Que es Heredia de nuestra casa Ahora está muy complicado, porque está muy cerca del descenso ahora ¿Cómo van a valorar eso? Ah, no, sí, claramente Nosotros sabemos perfectamente donde estamos Sabemos perfectamente que Guanacasteca y Santos Han estado sumando puntos Ahora se van a enfrentar el domingo Pero bueno, nosotros seguimos trabajando Por la misma medida y con la humildad Para ver el otro partido de sacarlos de nuestra casa Brine, perdón por la palabra Pero ustedes ahora deben llegar puntos Como sea partido Sí, perfectamente nosotros sabemos el camino Que como dicen, tenemos la calculadora en la mano también Porque también dependemos de nosotros Pero también dependemos de los resultados que están Por ejemplo, como el domingo Y los partidos que siguen de Guapiles y Guanacasteca ¿Cree que ustedes, la metodología que llevaban por Paté Fue la que nos tiene ahorita aquí? ¿O es un todo? No, no, como la cabeza de ahorita La verdad que Ahorita también veníamos con la idea Todavía de Walter Vuelvo y repito también Incluir lo que nos dijo Palomeco Durante estos días Sabemos de que tiene pocos días trabajando Ahora tenemos una semana de alagra para trabajar Y acumular partido para la heredia Bueno, el problema es que Guanacasteca suma por ahí Santos suma puntos Y Guadalupe no, ¿verdad? Entonces, pareciera que el inicio del campeonato Está complicado Pero ahora sí está todavía muy Sí, perfectamente como dice usted Y Guanacasteca ha estado raspando puntos Como dicen, ¿verdad? Tres puntos, un punto en casa de visita y todo Pero bueno, y ahora nos queda retomarla